Hoy, hoy ya es, sí, ya jueves, jueves 8 de abril del 2021. Ocho días de este, el cuarto mes, de este mes y año difíciles, de este mes y año complicados, de este mes y año preocupantes, difícil, complicado y preocupantes en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y temas, por supuesto, de salud con esta pandemia, con este coronavirus, con este enemigo mundial, con esta, la SARS-CoV-2. Así como usted lo conoce, la, sí, la SARS-CoV-2, la coronavirus, este coronavirus, que ha, sí, le ha quitado la vida a miles y miles de mexicanos, a miles y miles de ciudadanos mexicanos, lamentablemente. Y no nada más mexicanos, porque también en nuestro país han muerto extranjeros por esta, por este coronavirus, de verdad, por este, la COVID-19, lamentablemente. Pero bueno, son miles y miles de personas muertas por este, por este coronavirus. Y ahorita, sigue todavía los contagios. Ahorita, digo, yo he dicho desde que se ha hablado, usted me ha escuchado, y no me va a dejar mentir, desde que se pronosticó que con este periodo vacacional de Semana Santa se iba a, se iba a repuntar, que nuevamente iba a haber contagios masivos, masivos, en nuestro país. Hasta ahorita, hasta ahorita, no se han dado a conocer cifras preocupantes de contagios. Hasta ahorita no se ha dado a conocer de que los hospitales se hayan saturado. Esperemos de verdad, esto no, pues no se cumpla este pronóstico que se tenía. Pero, porque sí, irresponsabilidad la hubo, irresponsabilidad sí, sí se vio. Pero esperemos de verdad que todos aquellos, todas aquellas personas que pasaron, que pues valga su periodo vacacional en algún centro recreativo, en algún lugar atractivo, en un centro turístico, ya sea playa, ya sea ciudad colonial, ya sea un lugar cultural, o lo que usted quiera, pero fuera de su lugar de origen. De verdad, que ojalá haya tomado las medidas necesarias en todos los sentidos para evitar contagiarse, para evitar, por supuesto, contagiar a los suyos. Pero bueno, el tema es de que hasta ahorita, afortunadamente, digo no, no se ha dado a conocer cifras preocupantes de contagios, como se tenía pronosticado, se tiene pronosticado, que todavía, todavía, pues falta por verse. Y bueno, este proceso electoral ha arrancado. Este proceso electoral, pues continúa ya allí, pues, ya en este, su tercer día concluido, tercer, cuarto día más bien ya concluido de campañas para aquellos, aquellos candidatos a los que buscan ser gobernador del estado de Michoacán y de varios estados de la república. 15 estados de la república, para ser exactos, así como usted lo escucha. Entre ellos, hago Michoacán. Y ahí están. Ya cuatro días con el día de ayer, hoy comenzó precisamente el día 5, de campaña, de proceso electoral, de proselitismo, desde luego de ir promocionar su imagen, de buscar y de llevar sus propuestas. Cada uno de los candidatos, llevando las propuestas a los habitantes, a aquellos electores de nuestro país, para buscar y conquistar, por supuesto, su voto, su confianza en estos actores políticos. Debe de conocerlos bien. Debe de saber por quién vota. Conozca sus antecedentes. Conozca bien, en todos los sentidos, a todos los políticos, a todos aquellos que van a buscarle y a pedirle el voto para representarnos, ya sea como diputado local, como diputado federal, como gobernador, y claro, porque también en varios estados de la república también hay elecciones para presidentes municipales. En Michoacán, es el caso. Así es que, a conocer bien a sus, a los políticos, a sus candidatos, porque hay candidatos que tienen un negro historial. Hay candidatos que incluso, algunos han, se han bajado de, ya, de la candidatura, de la aspiración, por un lado, por el temor a los señalamientos luego del negro historial. Otros, por allí, pues por amenazas del propio crimen organizado, de los criminales, escuche usted, de los grupos, de los grupos criminales que están operando a favor de algunos candidatos. Y, sí, porque lo hemos visto y lo hemos escuchado. Hemos escuchado de algunos, de algunos habitantes por allí de la región de Tierra Caliente quienes nos han informado, nos han dado a conocer de que ya se está operando, de que criminales están haciendo lo propio para encaminar el voto a un candidato o a ciertos candidatos. Y, bueno, esto era de esperarse. Esto era de, pues ya, de que llegando el momento lo sabríamos, lo veríamos. Y así está pasando. Así, así se está viendo. Y ya le diremos, ya le comentaremos en su momento, por supuesto, de quién se trata, a quién le están encaminando o están haciendo proselitismo. ¿Para qué candidatos? Así como usted lo escucha. Ya los criminales operando. Yo en entrevista por allí tuve a un periodista extranjero holandés, si usted vio la entrevista, no me va a dejar mentir. Él, de hecho, decía, él comentaba, él aseguraba que, por supuesto, hay intereses de los criminales en, pues allí, en proponer, el tener sus propios candidatos, el tener a, pues, diputados y demás funcionarios o, ¿sí?, estos personajes políticos que ocupen un puesto de elección popular para desde allí ellos tener control, como lo han hecho siempre y así. Le agradezco, de hecho, la entrevista, pero ahí usted lo vio, a Tuen, Tuen Botten, él, este holandés, precisamente, que se ha dedicado desde el año 2009. Hemos colaborado con él desde que comenzó a visitar México en el 2009. Desde ese año, desde ese entonces, se ha internado en nuestro país, en los diferentes rincones del país y, por supuesto, en Michoacán. Y ha visto el tema de inseguridad. Se ha dado cuenta de cómo, cómo son las cosas en este sentido en el Estado. De Michoacán, desde ese entonces, ha hecho en este caso incluyendo a Michoacán ya dos libros y va por el tercero. Se acaba, acaba de irse de Michoacán, fue hacia Sinaloa y en este tercer libro incluirá de nueva cuenta una parte de la historia de el tema delincuencial, de la inseguridad, de las drogas y demás de Michoacán, en Michoacán, parte de Michoacán. Así, como usted como usted lo escucha. Pero bueno, así las cosas y ese tema todavía del registro que le quitaron al candidato de Morena en Michoacán, por Michoacán, a la gubernatura y de Guerrero, pues todavía sigue dando de qué hablar. Porque ayer el Tribunal Electoral de la Federación sesionaría o sesionó y allí se supone iba a ser incluido este tema de la candidatura o del registro retirado a Raúl Morón Orozco, candidato a gobernador por el estado de Michoacán por Morena y fue sacado este punto de el orden del día. sacaron del orden del día el tema de Raúl Morón Orozco, lo que todavía puede por ahí o deja ver, esto depende de la lectura de cada quien, de verdad, pero como que hace ver que todavía no se ponen bien de acuerdo para resolver este tema. Lo cierto es que el día de ayer en entrevista en este programa, el programa más polémico de la última década, lo que es Hablau Calle recargado, allí tuvimos en entrevista al presidente consejero del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán y él nos decía coincidiendo con algunas opiniones de abogados, con algunos sí, con opiniones de juristas y demás que esta ley electoral la ley electoral está viciada, escuche usted, la ley electoral resulta de que en esta ley hay leyes que violan el derecho de los ciudadanos, los derechos humanos, leyes violatorias de los derechos humanos y de allí este puede ser un argumento en un determinado momento para pues defender y echar abajo varias cosas, entre ellos por ejemplo lo que acaba de suceder de acuerdo a lo que pues decidió el Instituto Nacional Electoral porque la ley así se lo marca, echaron abajo la candidatura de Raúl Morón Orozco, el candidato a gobernador por Morena en Michoacán, pero esta ley, este artículo precisamente del que se basa el Instituto Nacional Electoral, es violatorio de derechos, de los derechos, así como usted lo escucha, es una ley que viola, violenta las garantías de los ciudadanos, como usted lo escucha, pero es una ley que fue aprobada por los propios diputados y senadores, una ley que le voy a decir desde mi muy personal punto de vista, una ley que luego son propuestas, escuche usted, por diputados o senadores que ni siquiera conocen, que no conocen de precisamente de estos temas electorales o de cualquier otro tema, que no conocen y que se rodean de asesores que ni siquiera tienen la experiencia tampoco, escuche usted, que se rodean de personas, porque hay muchos, muchos diputados, muchos legisladores tanto locales como federales que se hacen luego rodear de asesores porque tienen derecho precisamente para legislar en este sentido, para proponer leyes que no violenten los derechos y que mejoren más bien las condiciones de vida de los mexicanos, pero cuando no se conoce, cuando los diputados lo único que hacen es acomodar a su propia gente, a sus propios amigos, compadres o demás por compromiso y lo que quiera y que no tienen el conocimiento en absoluto de una u otra cosa según el tema el que quieran legislar el que quieran proponer pues se cometen estos errores de verdad hay escuche ayer el propio presidente del del instituto nacional electoral en el estado de michoacán si el consejero general presidente consejero de michoacán decía cuando menos nos dijo en la entrevista en este programa escuche dos temas violatorios dos temas allí que violentan las garantías de los ciudadanos incluidas en el en la ley electoral así y ese es uno de los motivos por el cual ahorita pues este este pues tema sigue en los tribunales electorales en el caso del profesor Raúl Morón Orozco y en el caso también de Félix Salgado Macedonio candidato a gobernador por el estado de Guerrero allí hay precisamente esta pues coyuntura allí este tema podría ser el de donde los propios magistrados en un determinado momento pudieran resolver a favor de Raúl Morón Orozco el regresarle la candidatura porque si hay lagunas en la ley electoral electoral y cuántos temas luego hemos visto cuántas cosas así en ese sentido hemos visto que los diputados proponen aprueban y no conocen no saben imagínense hablando en este caso de la ley electoral del instituto de nuestro país el tema electoral son 500 diputados escuche usted 500 diputados 300 de mayoría si por elección y 200 de representación proporcional escuche usted son 500 diputados y de estos 500 diputados todos lo aprobaron ninguno seguramente ninguno de los asesores que revisaron porque se pasa se les da a cada uno de los diputados antes de aprobar nadie supo nadie sabe nadie revisó a detalle por el desconocimiento lo que usted quiera bien la ley y ahí está y ahí están estas lagunas y allí están estos artículos en la propia ley electoral que violan las garantías de los ciudadanos que violan los derechos humanos así así de claro así que pues imagínese usted ponga atención como se lo digo en este proceso electoral para elegir para ir a votar a favor de quien realmente represente sus intereses de quien a quien crea que es quien le conviene porque ya por allí lo investigó porque ya conoció sus antecedentes de verdad y que no sea un voto nada más porque le endulzaron el oído por simplemente pues los las palabras los compromisos las promesas los discursos que luego se pueden dar todo candidato siempre siempre va a hablar bien y maravillas en todos los sentidos van a prometer en todos los aspectos bueno hemos escuchado candidatos y que hasta se ha hecho chistes escuche usted se ha se han hecho chistes de esto que candidatos quieren hacer puentes o X donde no hay ni siquiera ríos y la gente cuando se los luego se los dice oye pero ni siquiera río hay dice también les haremos el río imagínense nada más o sea de verdad así propuestas que luego híjole escuchamos de los diferentes actores políticos y aquellos que también llegan con una cara de honestidad y que a la hora de gobernar a la hora de estar en el puesto de elección popular cambia todo se enriquecen llegan a sacar llevarse todos los recursos hay quienes de verdad se han enriquecido de manera criminal y sabe que ni siquiera se les investiga no hay no hay hasta el momento que digamos se les está investigando por enriquecimiento ilícito a X o Y funcionario hablando en el caso particular de políticos del estado de Michoacán de verdad no sé si usted conoce conoce algún caso de algún político que se haya enriquecido de esta manera de manera ilícita que de la noche a la mañana ya son nuevos ricos que de la noche a la mañana ya son aquellos pues unos un rico más que si anteriormente no tenían ni donde vivir ahora viven en los fraccionamientos más exclusivos si privados con seguridad y con todo lo que usted quiera todos los pues valga las garantías en un determinado momento para vivir tranquilo de verdad políticos que lo digo que luego compran propiedades escuche usted cuando las rematan que las mandan a remate por X o Y hablando de fraccionamiento privado hablando y le voy a decir en un fraccionamiento en el club campestre de Morelia por ejemplo remataron por allí un terreno en el cual sus dueños no pudieron ya o se olvidaron de este de los compromisos que se tenían como en un fraccionamiento que es el pagar por allí sus cuotas y demás de mantenimiento llegado cierto tiempo que es como luego pues hay las reglas o tiene reglas en este caso el fraccionamiento club campestre si al X tiempo no se cumple con el los compromisos en ese sentido lo someten o lo meten mandan a remate bueno por allí comienza a venderse pues a rematarse y comenzó el el precio en dos en un millón que un millón millón de acción de pesos de allí subió a dos millones y medio y de un solo tajo escuche usted de un solo tajo hubo un político que de la noche a la mañana le ha ido bien que ya usted sabrá un político que así de manera repentina de dos millones y medio le aumentó a cuatro millones de pesos el terreno si este terreno nada más un terreno y pagó cuatro millones de pesos porque ya nadie nadie ningún valga las personas que tienen de manera honesta de manera bien este que con esfuerzo luego y sacrificio hacen o tienen su recurso no le pudo pues ya aumentar llegar a querer comprar imagínese un millón y medio de pesos de diferencia así pero este político que ya en su momento le daremos a conocer bien de quien se trata sabrá y usted dirá porque lo vamos a si vamos a a publicar el tema imagínese usted todavía no termina la incluso de construir allí la la propiedad están a todo lo que da este construyendo la vista la obra porque hay dinero porque hay recurso porque hay billetes en el club campestre de Morelia como usted lo escucha cuatro millones de pesos el terreno más la construcción esto hablando de este político de otros que fueron funcionarios porque ya solicitaron licencia para participar en este proceso electoral del gobierno de Michoacán lo mismo esto en el fraccionamiento allá de Altozano otro lugar exclusivo también allí ya también son nuevos ricos no tenían donde vivir y lo digo de verdad incluso rentaban el día de hoy viven en esta zona exclusiva de Altozano también por allí le daremos a conocer nombres propiedades quienes son cuánto cuesta o ha costado esa esa propiedad que incluso algunos funcionarios bueno ahora exfuncionarios y que buscan ser diputados tienen propiedades hasta en Oaxaca o sea construyeron y demás allá en Oaxaca porque allá tienen su familia porque de ellas son y allá hasta allá llegó el recurso del cual pues se hicieron así como usted lo escucha y ahora quieren ser diputados ahora quieren ser nuestros representantes y así muchos pero muchos políticos bueno le quiero informar querido auditorio que en este tema electoral pues hemos invitado a los diferentes candidatos a gobernador para entrevistarlos y la ley además nos obliga en un determinado momento de invitar a uno tenemos que invitar a todos ya hemos invitado a todos y ya estuvo ya estuvimos en entrevista por ejemplo a Hipólito Mora el día de ayer pero ahora teníamos en entrevista a el candidato por el partido verde ecologista si el candidato a gobernador por el el verde ecologista al magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora pero le informo que él no quiso aceptar o no bueno más bien aceptó confirmó la asistencia pero hace unos minutos nos canceló nos canceló la entrevista no viene no viene el candidato se lo informo para que usted tenga conocimiento y por por supuesto que también tengan conocimiento las propias autoridades electorales el candidato no aceptó no aceptó no sé por qué no sé cuál sea su su motivo el tema es de que yo por ejemplo yo le quiero preguntar en entrevista él fue él fue procurador antes de ser fiscalía procurador de justicia en el estado de Michoacán y yo quisiera preguntarle qué hizo él como procurador qué hizo en el tema de procuración de justicia por los michoacanos cuando él estuvo se estuvieron violentando de manera de manera seria los derechos de ciudadanos fabricando delitos y demás él fue presidente escuche usted de el supremo tribunal de justicia del estado de Michoacán y yo quisiera que nos dijera que igual a todo pues a toda la sociedad qué hizo qué hizo él como presidente del supremo tribunal de justicia del estado de Michoacán Juan Antonio Magaña de la Mora y si se acuerda o qué hizo cuando Alfredo Castillo fue comisionado para la seguridad en el estado de Michoacán y quien tuvo el control tuvo el control siendo precisamente Juan Antonio Magaña de la Mora el control del tribunal de justicia del estado de Michoacán Alfredo Castillo manipuló controló hizo y deshizo así como con muchos diputados de esa la 73 legislatura entre otras cosas que por supuesto me gustaría saber y que supiera la sociedad de Juan Antonio Magaña de la Mora por supuesto escuchar sus propuestas escuchar cuáles son sus principios qué es lo que él quiere hacer o piensa hacer para mejorar las condiciones de vida de los michoacanos no vino no aceptó digo aceptó repito si lo había aceptado ya había confirmado pero hace unos minutos hace unos minutos que canceló el magistrado ahora candidato candidato a gobernador por el partido verde ecologista pues Juan Antonio Magaña de la Mora de la Mora y bueno